Aquí estamos, evento de tiroteo. Estos son los chavales del reino griego. También hay que estar en el peluquero, no lo tengo que daría a meditar. Estos son los chavales de Necrocity. Aquí están, estos son los persas, tropas de 100.000. A lo mejor de Necro, he ido directamente a suelo. No, bastante gente. Aquí están los celtas. Aquí está la cazaña. 40 conectados, tienen ganas de tiros. Ahí se abren las puertas. Vamos a intentar agarrar con la panama. Las puertas abiertas. Sí, comienza, empieza. Se han puesto los sacos. No, no, no. Los grudos russes que los han metido. Los grudos russes que los han metido. Los grudos russes que les dan pegadas a los sacos de Necrocity. Se la están ligando a los griegos Saco griego ha acabado por saco también Tienes sacos en el inventario, se los rompe, voy a moverlos a poner, me voy a moverlos todos Se han roto la mitad Tengo unas pelotas y sin armas, vamos cojones Vale, se me dio la batería al mando Vale, se me dio la batería al mando Vale, se me dio la batería al mando Esos son los persas los que están ahí tirando a esto Tengo que dar a alguno por ahí Lo ordeno Está aliándola aquí dentro Está ahí en el suelo Vamos a ver Vamos a ver si quedan dos reinas Estos están kaput Vamos a ver las persas Vamos a ver las persas Cada uno lo ha ganado Un reino distinto Ya llevan ahora un celtas El otro ya fue un acrofipi Ahora se lo han llevado los persas Vamos a poner Broca Se lo han venido en la destrucción Vamos a ver Bueno. No, hija que se ha cojado. Me ha acabo de mirar. No, te han tocado esa pocha. Primera cosa. No han tocado nada. Y ya está. Normalmente no les dejo que se vayan El evento más rápido del mundo, la verdad es que ha durado un poco Aquí hay veces que se vayan todos estos Y han durado Como media hora Hola, hola, hola En toda la mocha, loco En toda la mocha, loco Le han puesto las filas Vamos a ver si hay otro fila por ahí Vamos a ver como se pega Como se pega, la gente viene a robar armas El evento se ha robado armas Una atragadora, una escopeta y tal Vamos a ver Vamos a ver Mucha puntería no tienen Hay que contratarlos para malos en las películas Hasta aquí hemos llegado Felicidades a ver si Ahora Gracias.